Hola amigos de Palma Shop, un gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a platicar sobre una oferta súper especial, algo que diseñamos con mucho amor para ustedes. Un sombrero, tres estilos. Un sombrero con tres toquillas intercambiables, para dama y caballero. Con la toquilla de piel le das un estilo elegante y versátil. Con la toquilla de tela le das un toque veraniego, chic y casual. Y con la toquilla de cocodrilo le das un toque elegante y exclusivo. Si los compras por separado tienen un costo de $8.70 pesos. En esta ocasión te llevas un sombrero con las tres toquillas a un precio súper especial. Llámame o contáctame ahora mismo y yo personalmente te atenderé.